Ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías, fue presentado en audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento Miguel Ángel Angarita, de 18 años, quien aceptó en días anteriores ser el autor material del crimen de Steven Elías Barros Salinas, de 18 años, en hechos ocurridos a comienzos del presente mes en el barrio La Victoria de la ciudad de Baydupar. Pese a que el procesado, quien se entregó ahora después del homicidio, fue dejado en libertad por parte del togado por la falta de elementos materiales probatorios en su contra. Luego que el ente acusador recaudó las evidencias suficientes, fue presentado ante los estrados judiciales, donde le imputarán el delito de homicidio. En la audiencia, Angarita rompió el silencio luego de aceptar los cargos y pidió perdón a la víctima y a su familia por el asesinato que cometió contra el otro joven con quien había sostenido conflictos días antes del hecho violento. Al finalizar la diligencia judicial, el juez lo cobijó con la medida intramural y en los próximos meses se conocerá, mediante un juez de conocimiento, la sentencia que deberá pagar por dicha acción punible. Al gremio de transportadores, aquí tienen a alguien que les duele el transporte, porque también vivo de la empresa. A los artistas, a los músicos vallenatas, a la asociación de managers, todos les agradezco su apoyo y sé que me van a respaldar porque ellos saben lo que yo hago y hice y voy a hacer por la música vallenata, por nuestra cultura. Por eso les invito a que voten bien, que voten por Baco y Baco. ¡Gracias!